Hola amigos amantes de Valparaíso, hoy les quiero mostrar un nuevo rincón de Valparaíso, la escala José Medina. ¿Y dónde partimos? Partimos desde acá, desde Colón, la calle Rodríguez y la cual esta escala nos lleva hasta la calle Vaquedano, así que acompáñenme en este recorrido, así que ahí vamos a la calle La calle Rodríguez 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 La calle Rodríguez